Gente, salió esta motito que me regaló mi señora, está bárbara, se va para el mini museo, una motito policial, está muy buena. Muchas gracias amor por este regalo y aparte salió este muñequito que cambia de corazones en la frente y bueno, y dos tarjetitas más para la colección de tarjetas, así que todo esto se va al mini museo, unas cositas nuevas, seguimos coleccionando, no se olviden de darle like a los videos, de suscribirse, así que seguimos coleccionando más cosas nuevas y bueno, saludos a todos los suscriptores y muchas gracias a todos los que se van uniendo.